Lo que fue la reconstrucción para nosotros con el proyecto productivo es mejorar nuestros cultivos, ¿verdad? Mejorando nuestros cultivos, teniendo una mejor calidad de vida, es cultivar tapazes. Vender nuestro café a nuestra asociación es muy satisfactorio para nosotros, que de vendérselo a otras cooperativas. Porque todos los beneficios y las ganancias que trae la venta de café nos quedan aquí en nuestra asociación. Estamos importando a Estados Unidos, a Japón, a Australia y a Benita. Gracias a Dios.